Viernes 16 de febrero del 2018. Hoy sale a la venta Antídotos Fugaces, el nuevo y flamante disco de Pasajero. Hoy el silencioso no quiere callar, está de camino el que es puntual, el que nada tiene te invita a cenar. El torpe ya lo ha arreglado, aquí el comediante ha empezado a llorar y los eruditos no saben llegar. Los tímidos bailan la vieja canción, los feos se están follando. Se ríen los hombres tristes, se rompen los irrompibles. ¿Qué estarás haciendo? ¿Cuál de todos ellos eres tú? La que nunca bebé dispuesta a brindar, por el importante al que nadie miró, por el presidente al que nadie escuchó. El débil está aguantando, el que era sincero ha vuelto a mentir y aquí el ingenuo lo ha visto venir. Hoy el peligroso te ayuda a cruzar, los buenos se están robando. Se ríen los hombres tristes, se rompen los irrompibles. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál de todos ellos eres tú? Antídotos fugaces está ya entre nosotros, es el tercer disco de Pasajero, una de nuestras bandas favoritas madrileñas. Y al igual que ocurre con muchas bandas que admiramos en este programa, si diseccionamos el grupo y miramos cada uno de sus integrantes por separado, nos encontramos que tienen un talento y un bagaje impresionante. Por eso, hoy invitamos al estudio a Daniel Ari... Ariés, Ariés, perdón. Bienvenido a los 90, Dani. Muchas gracias, es un placer estar aquí. ¿Cómo estás, tío? Ariés, Ariés no, Capricornio. Bien, muy bien. Fíjate que lo tengo escrito, tío, y aún así, Zasca, toma. No pasa nada. Tengo puesto Daniel Ariés Chacón. Chacón, sí, sí, es mi segundo. He hecho bien mis deberes, ¿no? Sí. Bueno, Antídotos fugaces ya está aquí. ¿Cómo ha sido el parto? Pues, a ver, el parto ha sido largo, ha sido largo, porque este disco nos hemos tomado un poco más de tiempo para todos los procesos y, bueno, nos lo hemos tomado con calma para poder dedicarle el tiempo que necesita, el cariño que necesita y, pues, poder hacer lo mejor que pudiéramos, ¿no? Un poco. Tampoco ha pasado tanto tiempo, realmente, desde el último LP. Lo que pasa es que, a lo mejor desde fuera no se percibe tanto. ¿2015 fue? Sí, el disco, o sea, Parque de Atracciones, que fue el segundo, salió a principios del 2015. Este sale a principios del 18. Son tres años. Claro, a lo mejor, pues, para todos los que están haciendo otras cosas, escuchando otros discos que salen o otras bandas, pues es lógico que la percepción no sea igual, pero sí que para nosotros ha sido un proceso... A ver, largo tiene una connotación negativa. No creo que sea largo malo, sino que, bueno, que le hemos dedicado tiempo y cuando te quieres dar cuenta, ya lo tenemos terminado, pues han pasado tres años. Claro. Bueno, ¿cuál ha sido el feedback de las dos cartas de presentación que habéis puesto ya en redes? Pues la verdad que estamos muy contentos porque primero salieron francotiradores a finales del 17 y ahora han salido hombres tristes y la respuesta ha sido muy guay, o sea, nos está escribiendo mucha gente que le está gustando, que ya era hora también, porque ha habido algunas que les hemos hecho esperar un poco, pero ha sido muy buena, la verdad. De momento estamos muy contentos, tío. Qué guay. Bueno, pues ya que tenemos el nuevo disco entre nuestras manos, pinchemos una de las nuevas, Desconocidos. Redecora la historia si te gusta inventar, elimina la carga si te quieres salvar, no te conozco. Como polos opuestos del mismo el mar, como idiomas distintos, lejos del mar, ahora estamos de acuerdo, solo al final, ahora somos lo mismo. Desconocidos. Como agua y aceite, la sentista, como días torcidos. Ahora estamos de acuerdo, solo al final, ahora somos lo mismo, Desconocidos. 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 Y gomítame todo si te cuesta tragar, ahora limpias tus manos. No te quieres manchar No me conoces No me conoces No me conoces Como por los supuestos El mismo inar Como idiomas distintos Lejos del mar Ahora estamos de acuerdo Solo al final Ahora somos lo mismo Como agua y aceite Tras en fiesta Como días torcidos Ahora estamos de acuerdo Solo al final Ahora somos lo mismo Es como los fríos Bueno, Daniel Arias tiene en la actualidad 42 De joven lucía una melena lisa espectacular Era y sigue siendo un tipo atractivo Estudió en el Instituto Politécnico Santa María del Castillo en Buitrago de Lozoya Era un instituto de FP masculino y femenino El masculino lo llevaban los hermanos maristas y el femenino las madres concepcionistas Si tenías suerte además Y coincidías con él en la fila del comedor Te dejaba uno de los cascos de su Wallman Donde sonaba generalmente Pearl Jam, Alice in Chains en bucle Y bueno, todo el movimiento Seattle ¿Es así más o menos? Sí, la verdad que va bastante por ahí Sumado también a muchos grupos de punk rock y de hardcore Que ya escuchaba antes de conocer a Nirvana, Alice in Chains o Pearl Jam Acabo de flipar ¿Sí? Has leído ahí la biografía Es un pequeño resumen La primera pregunta es obligada ¿Quién te metió el bicho de la música adentro? Pues de algún... No sé, yo creo que nadie exactamente No hubo una persona que... O sea, no sé, a la que diga Pues es que a esta persona le debo el hecho de tocar Yo creo que es la música que escuché Y gracias a la música que escuché Me dieron ganas de hacer lo mismo, ¿no? O intentarlo ¿Y quién te...? A ver, yo escuchaba música en mi casa Pues como todos cuando... Radio, tus padres Peques, claro, sí Mi madre ponía los Beatles, los Stones, los Bee Gees Yo qué sé Y de ahí pues vas escuchando de pequeño Te llegan ciertas referencias, ¿no? Pero yo recuerdo que fue con colegas del patín En Móstoles, en Princesa y tal Que nos íbamos rulando las cintas Y pues me llegaron pues cintas de Barreligion De Pennywise, de los primeros Green Day Y fue como, hostia, qué guay, ¿sabes? Me gustaría algún día, o estaría muy guay hacer algo de esto, ¿sabes? Pero claro, yo no sé, era muy pequeño Cuando empecé a recibir esas cintas tenía Pues no sé, 12, 13 años por ahí, ¿no? Y yo me pasaba los días pues tarareando esas canciones Y claro, el guachugue total O sea, no había internet para traducir las letras como ahora No tenía dinero para comprarme todos esos discos Recuerdo que colegas de, ya te digo, del patín Me pasaban las cintas grabadas Y ahí lo iba escuchando, ¿no? También sumado Al principio también escuchaba bastante Bueno, bastante no Un poco de rap Así rollo Vistiboy Y Pauli Kenem Y eso tenía ahí como un mejunje de varias cosas Pero yo creo que Que cuando decidí que Que estaría guay intentar cantar Fue cuando escuché a D. Bader la primera vez Eso sí que es Eso se graba a fuego, ¿no? Se graba, sí Cuando escuché Pues el Black del Ten O incluso algunos temas de Stone Temple Pilots y tal Yo a la hora de tararearlos ahí Porque además yo era muy pesado Como dices en el instituto Estábamos ahí en el taller Y todo el rato estaba Pues me ponía los cascos Y cuando tenía los cascos Pues sabes que hablas muy alto Porque no te das cuenta Y te pones a tararear Y tarareaba muy alto Y molestaba muchísimo a todo el mundo Los profesores me llamaban la atención Ese tipo de cosas Y entonces yo intentaba tararear Más bajito Pero al final pues acaba dando Dando el coñazo, ¿no? Y recuerdo que Que es el Ten Fue como Hostia Pues por aquí Me gusta mucho O sea, me gusta Por supuesto Me gusta mucho el disco Y no estaría mal Intentarlo algún día ¿Vale? Eso Y el Unplugged que tenían En la MTV De Que tocaron Perdón El Studio de Levantrust Sabes que es como Que fue como Para mí una revolución Igual que cuando escuché El primer disco De Nirvana Fue como Guau Y eso se quedó ahí Se quedó ahí estancado Y entonces La semillita Sí O sea Porque yo tarareaba Y veía como que No sé Me sonaba bien O sea No digo que cantara bien ¿Vale? Pero me sonaba bien Que era como Más o menos Sabía Qué parte venía después O sea Más o menos O sea No sonaba del todo horrible Pero claro Yo estaba cantándolo Como muy bajito Para no molestar O a lo mejor en mi casa Pues Cantaba encima Pues como todos los niños Nos hemos puesto Con la Yo por lo menos Con la raqueta Delante del espejo Y te tiras a la cama Como si hubiera Fuera público Esas cosas ¿No? Sí Y Y eso se quedó ahí Y entonces La primera vez que yo Canté Para alguien O digamos Destinado a ser Un grupo Bueno Antes que esto Había un colega En el instituto Que tocaba el estilo De Bantraz Y yo le dije Tío ¿Te sabes los acordes de eso? Y Y se los aprendió Y yo cantaba encima Y recuerdo que me decían Joder Pues suena guay Pues no es una canción fácil De cantar No, no es jodido Y de hecho Ha habido momentos En los que O sea He sido capaz de cantármela Pero ahora O sea Tendría que Darle caña Es jodida Sí Y Igual Era como que De repente Tocaba delante De 4 o 5 Porque esto era un internado Y la gente decía Joder Pues no sonaba mal No es que Sea la hostia Pero bueno Pues ahí estás Estás cantándola Más o menos Igual Pues se acabó el instituto Y eso se quedó ahí Bien Entonces no se acabó Pero vamos Estaba ya como en el último año Y entonces fui a A ver a un colega ¿Me estoy enrollando mucho? No, no Está perfecto Fui a ver a un colega Que tenía Una banda Que ahora mismo No recuerdo Como se llamaba En aquel momento Y Y fui a verle Porque éramos colegas Él tocaba En un grupo Pero yo no tocaba Con nadie Yo simplemente Pues fui a A verle Se llama Fran Y fui a ver A sus hermanas También Fui a tomarme Una cerveza Con ellos Sí Y entonces me contó Que Que se acababa De disolver De su banda Y estaban montando Otra Y yo pues me callé Me callé total Y me dijo Pues nos hace falta Un guitarrista Y nos hace falta Un cantante Y yo me callé Yo seguía con mi cerveza Ahí Y el caso es que Ya pues me iba a ir Para casa Y se me cruzó el cable Justo antes de cruzar La puerta Le dije Oye Y si vengo yo Y pruebo Y me dijo Probar para cantar Digo sí Me dice Pero tú has cantado Alguna vez No tío No he cantado Mi puta vida No tengo ni idea De qué es esto Me dijo Ah vale Pues guay Pues te vienes Y pues claro Pues me pasé Los dos otros días siguientes Diciendo Madre Qué cojones he hecho O sea Se me va la olla Voy a hacer el ridículo Más absoluto Fíjate Con lo cortado Que Transmites ser Sí O sea Soy bastante tímido Fíjate En la adolescencia Tío Cómo te lanzaste Ahí A la piscina Directamente Total Además es que Fue como No sé A lo mejor ya había algo Ahí como que me llamaba Te empujó el suelo Sí No sé Qué guay Y entonces fui A los dos o tres días ¿Cómo se llamaba aquel grupo? Uf Cómo era Qué difícil No hace tanto Es que Claro A lo mejor ni siquiera tenía Claro Es que ahora te cuento Porque no llego más allá De dos días Entonces claro Yo llegué Y me senté allí Estaba Fran Y había dos colegas más Si no recuerdo mal Uno se llamaba Julián Y entonces Claro Yo no había No sabía ni qué iban a tocar Ni nada Entonces estamos allí Y me senté Y me digo Bueno Hola ¿Qué tal? Me llamo Dani ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Me dijeron Vamos a hacer una canción De Perliam Y luego una De Alice in Chains O sea no de Alice in Chains No perdón De Guns N' Roses Bueno He de reconocer Que no es mi grupo favorito De hecho no me mola nada Pero bueno Pues tampoco me iba a poner En plan pijo el primer día ¿No? Claro Entonces creo que tocaron Primero El Switch Alone Mine De Guns N' Roses Que yo hice ahí Mi guachubue como pude Y flipa el tono Donde está el colega Sabes que yo que sé Pues O sea Gracias a Dios No hay un recording de eso Qué pena Pero Pero digamos que Donde más o menos Les parecía un poco mejor Fue cuando tocaron el Black ¿Vale? Vale Y ahí pues Con cuatro acordes y tal Recuerdo que Que Carmen Carmen y Mónica Las hermanas de Frank Salían Salían de la cocina Y me dijeron Hostia ¿Quién está cantando? Yo Yo ahí todo cortado Yo 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 Todo rojo hinchado ¿Sabes? Como una Como una pelota Pero Y entonces Pues me dijeron Bueno pues guay ¿No? Desafinas como una perra Pero 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 te sabes un poco la letra Te sabes más o menos un poco la canción Vale vale Entonces yo me piré O sea Súper feliz ese día De hostia Voy a cantar en un grupo Tal Era como Como un momento muy guay Y al día siguiente me llamó Frank Por teléfono Al fijo Por supuesto Claro Hombre Y me dijo Se ha disuelto el grupo No vamos a Digo pero se ha disuelto por mí Porque No 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 Es una movida que tenían ellos Entre ellos Y al final no vamos a tal Y se quedó ahí Entonces claro Yo ya me quedé Digo Yo no puedo quedarme así ¿Sabes? Tengo que Tengo que Tocar Ya es como que se había abierto una puerta ahí Y entonces pues ya empecé a liar la movida Para montar un grupo Yo con Frank Frank con Frank y yo Ajá Él se la compró La tenía en su casa Y le ponía pues unas toallas Y tal Claro Claro Lo típico Yo llegaba ahí con una española que tenía en mi casa Con Con tres cuerdas Tres cuerdas Ya ves Y pues justo ahí aprendiendo a hacer las quintas Y bueno Ese fue un poco el El inicio El inicio Sí Musical Pillamos Hablamos de montarlo De hacerlo un poco más en serio Más allá del sofá de un salón Y Alquilamos un local Yo me compré una guitarra de segunda mano Y Frank tenía un bajo Y nada pues Fuimos al local Y empezamos a hacer ruido Básicamente ruido ¿Y ese sí tenía nombre ya? ¿Ese proyecto o no? Sí Lo que pasa es que cambiamos Porque al principio era Un nombre raroso Que era como Cosmetics O algo así Ajá Y Al final lo cambiamos Y pusimos HomeAge ¿No? HomeAge Que es como un poco Lo que pasa es que HomeAge El nombre real Lo pusimos cuando entró El cuarto componente Que era Sergio Vargueño Ajá Que entró a tocar la guitarra Que era también Pues un colega del barrio Y tal Y súper buen rollo con él Sí Porque se elegían así A los integrantes del grupo O sea Hay un buen feeling Y ya está Total Tú tocas la guitarra Un poco Te sabes En las dos quintas Te apetece tocar Sí Pues para adentro Ya está Y entonces Entró en el local Empezamos a ensayar No tiramos por la zona más Seattle así un poco De ese rollo Si no Tiramos un poco más Por el punk rock Y por el hardcore Hablamos de mediados De los 90 puede ser Posiblemente Finales A ver Esto sería como Yo creo que Esta situación con Fran En su salón Fue como en el 93 Más o menos Y cuando montamos Empezamos a ensayar Fue en el 94 Porque yo creo que Si no recuerdo Si la memoria no me falla Yo creo que estuvimos Como un año O año y algo Ensayando en esos locales Que aparte había Más colegas del patín Que ensayaban allí Y tal Se llamaba Estudios G Y nuestro primer concierto Lo dimos en el 95 A finales del 95 En una sala Que se llamaba Guarache Que sí Sí Con Javi Guarache Tío La verdad que Era un Organizó un concurso De bandas Y allí pues tocó En diferentes días Tocaban varios grupos Y en uno de ellos Pues tocamos nosotros Te digo Quien ganó el concurso Por favor Sobrinos Guau Guau Que bueno Bueno tenemos una cinta Aquí en la mesa Acércamela Dani Por favor Que la tienes ahí Que hemos tenido que rebobinar Con el Bolli Pick Total Hemos hecho el gesto De los 90 Donde Encontramos La primera baqueta De esta banda Que estás hablando De Homemates Y bueno Pues ya que la tenemos aquí Vamos a ponerla Vale Tú has elegido un tema Cuéntanos Sí bueno Realmente En los locales Se organizó Como una especie De grabación Para los grupos Que era un hito Sí sí Total Era un hito De hecho yo no sabía Lo que era grabar Era como vale Pues te pones ahí Y cantas Y se queda grabado Claro Fue guay Y entonces Es en una sala Aparte de otro local Organizaron una Una mesa Con unos micros ambientes Y tal Y es como Un, dos, tres Graba todos a la vez Siguiente canción Siguiente canción Y el siguiente grupo Y ya está Y a grabar cintas Y a repartirlas Claro, claro Eso es Así era Pero claro De repente Te ibas a tu casa Con una cinta grabada De tu grupo O sea Era como hostia tío Qué bueno ¿Y cuál canción has elegido? Porque veo que hay como Ocho o nueve Sí Aquí hay como A ver Dos, cuatro, seis, siete Lo que pasa que Algunas estaban Eran como canciones Que teníamos en inglés Ajá Y he elegido una Que es Creo que la primera O de las primeras Que hicimos en castellano Y Bueno Una letra Pues es Es Pues de Muy adolescente ¿Cómo se llama la canción? Se llama Un mal día Venga Vamos a escucharla Vamos a escucharla Últimamente Pienso que hoy ha sido Un mal día Pero lo mal de la historia Es que todos son igual Cuanto más pienso Lo normal que todo Más raro me parece Aquí algo va a pasar Pues que no lo entiendo Si me fijas en la gente Te das cuenta Al pasar Que las niñas Ya no cantan Ya no quieren ser mamás Ya nacido Bajo una familia Pobre Seguramente Se vaya bastante mal Hoy no ha sido Mal día Solo he puesto Mi culo en la silla Y sin darme cuenta Me he abierto los ojos Y tú sentado en tu silla Tal vez veas lo mismo Pero es muy difícil Cuando lo tienes todo Mira ese barato Afílame tu religión Hecho una monedita Yo tengo el perdón No pierdas el tren No te quieres atrás Sube pisando A que tengas que pisar Hoy no has sido Un mal día Hoy no has sido Un mal día Hoy no has sido Un mal día Un mal día Ya Estábamos hablando de que la cinta está ahí como No lleva la velocidad correcta No lleva la velocidad correcta O sea Porque la hemos pasado a través de un Wallman Y aunque Tenemos a Alex Que hace milagros Pero no Sí, gracias Le hemos pedido Vamos Un imposible Casi Yo hacía muchísimo tiempo Que no No escuchaba esto Pero mogollón Me emociono Joder Qué sensaciones tienes ¿Qué decía tu madre Cuando le ponías estas canciones? ¿O no Eras partidario No, bueno Yo creo que Mi madre siempre Me apoyó bastante Con esto Porque evidentemente La guabón No escuchaba a tu madre O sea Pennywise no la escuchaba a tu madre No, no, no Claro, claro No, a ver Pues allá Pues yo qué sé Qué rápido hijo Le parecía Le parecía todo muy ruidoso Sí, sí, sí Pero luego de repente Tocábamos En algún sitio Que no fuera una cupa O algo así Y se venía a vernos La verdad que Sí, sí Siempre me ha apoyado un montón ¿Y qué ha sido de Fran Y de todos estos integrantes Pues con De HomeAge Bueno No nos vemos tanto Como nos gustaría Pero Normal Pero tengo Les tengo ahí En el caralibro De vez en cuando hablábamos Con Sergio Vargaño Me lo encuentro a veces Por Malasaña Porque Si no estoy equivocado Creo que vive por ahí Ha sido papá hace poco Con el Batería Con el Chechubo Ahora está en Londres O sea Más o menos sé de ellos Con Fran un poco menos Pero Pero la verdad que Les quiero un montón Y A veces pues pasa eso ¿No? Que la dinámica de cada persona Pues va avanzando Y pues No nos vemos tanto Como querríamos ¿Y tuvisteis la genial idea De mandar A discográficas La cinta Para ver si O Con qué movimiento Tuvo la banda O fue No No lo enviamos A ningún sitio La cosa Claro La cosa se interrumpió Un poco Porque yo me fui Del grupo ¿Por qué? Pues a ver Te cuento Yo en esa época Tuve Mi primer curro Que era pues Trabajo de repartir propaganda Y en plan En Móstoles Sí Y en ese curro Conocí A un chaval Que se llamaba Álvaro Que me presentó A gente Alcorcón Que tenía una banda Que se llamaba Logic Control Y Y bueno Pues teníamos afinidad musical Ellos También tocaban Pues hardcore Así Melódico Y tal Un poco lo que intentábamos Hacer nosotros Ellos Tocaban bastante mejor Que nosotros Yo creo Es decir Y bueno Pues quedé con ellos De vez en cuando En Alcorcón Para tomar unas cañas Ver algún concierto Me acerqué a verles tocar Y la verdad Que me molaba mucho El rollo Que hacían Y Y por circunstancias Pues en su local El grupo con el que Ellos estaban compartiendo Se fueron Y nos dijeron O sea me dijeron Que si quería Que entráramos nosotros A compartir el local Y tal Y eso hicimos Entonces ahí pues Digamos que nos fuimos Haciendo más colegas Y tal Logic Control Me pidió que yo Cantara una canción En uno de sus temas Digamos que Fui ahí haciendo Como un poco de piña Con ellos Y Ellos tuvieron Problemas un poco internos Entre Entre los miembros De la banda Y se disolvió Entonces Borja Me propuso Que si quería Montar una banda Con él Y Tuve que pasar Por un momento Súper duro Y seguramente De los más duros Que he pasado En todos estos años A nivel musical Que fue decirle A mis colegas Que me iba a ir Para tocar con otra gente Claro O sea Traición Sí Total Total De hecho Pues algunos lo entendieron Bien de primeras Otros Me guardaron un poco De rencor Durante unos años A esa edad Es complicado Sí Sí No sé O sea realmente Creo que lo volvería a hacer O sea en el sentido De que De que Joder pues Me apetecía mucho Era lógico Tocar con estos Colegas nuevos Que acababa de conocer Pero también Es verdad que El sacrificio Era fuerte Y tenía que decirles Que no a mis colegas Y lo pasé mal Claro Ellos lo pasé Seguramente Me dirán Pues yo lo pasé peor Porque nos jodiste cabrón Pues sí Pero que para mí No fue un trago fácil De hecho Los siguientes meses Estuve ahí como Jodido Y entonces Borja Era el Batería Que luego O sea el chico Que tocaba la batería Del grupo que montaríamos después Que era 995 Y ahí empieza realmente La historia Que todo el mundo conoce ¿No? O sea 995 Ya es una banda Muy Muy hablada Y muy Muy conocida En el underground Madrileño Lo que pasa que Digamos que Cuando la gente Se enteró un poco De nosotros Supo un poco Del grupo Escuchó los temas Y tal Pues fue un poco tarde Digamos que A ver El reconocimiento Suena un poco mal En mi boca Decirlo Pero es verdad Que hay gente A la que le mola mucho A día de hoy Pero claro Lo descubrieron tarde ¿No? Porque pues por supuesto No tuvimos Promoción Ni tuvimos absolutamente nada Y claro Pues del boca a boca Pues ha habido gente Que lo ha descubierto Pues hasta No sé Gente que lo está descubriendo Ahora Y estamos hablando De algo que se grabó En el 2000 ¿Sabes? Entonces pues claro Son 18 años después La peli La peli Ha cambiado bastante Ha cambiado mucho Y has elegido un tema De ese primer EP Que se grabó Con 995 Sí A ver Te sigo contando Cuenta, cuenta Sí, sí En este grupo O sea En 995 Estábamos Borja y yo Sí Salió Entró Estaba también Ira Ira el Pachón Bueno y es Borja Burón El nombre Que venían de Que venían de Logic Control Ajá Y luego Hablamos con Javier Martín Para que tocara el bajo Que era colega de ellos Yo no le conocía Le conocí en En su cocina Un día Que fuimos ahí A presentarnos Y a A decirle que se quería tocar con nosotros Y así fue Éramos cuatro Yo solo cantaba Porque cuando yo hablé con Borja Se lo dije Digo tío Montamos esto Pero Yo estoy un poco Hasta la polla de la guitarra De tocar y cantar a la vez No me sale bien No soy Tan buen músico Sabes como para hacer las dos cosas Entonces prefiero Solo estar concentrado En las voces Y tal Y entonces Ese fue un poco el principio De De 995 Éramos los cuatro Empezamos a ensayar En los A ver Ah sí Empezamos a ensayar En la parte Como Lo diré En el Una habitación Que tenía Aira En un cine de verano De su familia Ajá Y El almacenillo a lo mejor Sí es justo lo que está Debajo de un escenario Es como una sala Como un almacén Que tenían allí Y montamos ahí Con unas cortinas Unos muebles Los amplis Ahí en plan Todos Pero bueno Teníamos un espacio Gratis Porque además No teníamos que pagar Porque su familia Era como La triunfada Guau Y Y empezamos a tocar canciones A saco Y pues todo era el rollo Pues como muy hardcore melódico Barrelillo Black wagon Esa onda ¿No? En la primera un poco En la primera etapa De De 995 Grabamos A ver Pues grabamos Si grabamos un EP Que es el que Vamos a poner ahora Venga Pues vamos a escuchar Elige De ese EP ¡Gracias! Eres tu dueño Y ponte su collar Eres el que no bebo ser Ha querido latrar Eres el que goza tu inferioridad Otra voz Que callar Tus palabras ¿Dónde están? Otra voz Que callar Tus palabras ¿Dónde están? O algo para alimentar tu pasividad O algo para alimentar tu pasividad O algo para alimentar tu pasividad O algo para alimentar Dar unos deseos que escoger Y que cuadricular Pensándote en función de los demás En que es un lugar Otra voz, que callar tus palabras ¿Dónde estás? Otra voz, que callar tus palabras ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues ya estaba claro, ¿no? Por dónde iban las cositas en este EP. ¿Dónde se grabó, Dani? Este se grabó en Rimshot, con Carlos Lillo. Tuvimos la suerte de grabarlo porque conocimos también a Pablo Ramble, que en aquella época estaba sacando... Vamos, tenía una discográfica, sacaba discos, sacó lo de HHH, Aerobeach, 20 Year's Soul, etc. Y a través de Toño conocimos a Pablo y a Pablo le moló lo que estábamos haciendo. Decidió que quería sacarnos un EP y hablamos con Carlos Lillo, que tenía el estudio antiguo, lo tenía ahí en Pozuelo, y nos fuimos para allá los cuatro y grabamos estos temas. Y siguen sonando guay, tío, ¿eh? Sí, la verdad que, joder, o sea... ¿Cómo fue la primera experiencia entre un estudio? Porque era ya... Sí, claro, claro, es verdad, es cierto. Joder, era como un paso importante. Sí, pues lo típico, a lo mejor... Cagado, ¿no? Bueno, a lo mejor no con miedo, porque iba muy ensayado el rollo, pero sí con la sensación de que estás en un sitio que te viene grande, ¿sabes? Es como, hostia, unos cascos, un microprofesional, aquí, ¿cómo era esto? Se graba primero la batería, luego el bajo, o sea, claro, vas aprendiendo un poco a golpes, ¿no? O conforme vas haciendo las cosas es como vas aprendiendo. Toma y toma y toma, ¿no? Claro, sí, sí. Al final era una detrás de otra, basta que saliese... Sí, sí, o sea, lo que pasa que, bueno, yo tenía la suerte de que tenía un batería que, Borja, que se grababa las cosas en un minuto, en la primera toma. Eso es indispensable. Sin hacer referencias ni nada, se ponían la claqueta, se sabía el tema de memoria, lo grababa, o sea, quiero decir... Qué guay. Sí, sí, o sea, en ese sentido era... Y es, vamos, imagino que en sus ratos libres seguirá tocando la batería, o seguirá tocando la batería profesionalmente, profesionalmente, no lo sé, era, vamos, buenísimo. Y entonces lo grabamos, no recuerdo, pero en muy pocos días, como no sé si fue tres o cuatro días grabamos todo. Sí, porque además el presupuesto nunca es excesivo y tienes que apretar ahí. Sí, sí, total, o sea, no recuerdo ahora mismo cuántas pesetas fueron, pero... Pues sería un bastón, seguramente. Pero no, qué va, tío, muy poquito. Ah, sí, salió bien. Sí, sí, sí. Esas cosas no eran baratas, tío. A ver... Ahora es un poco más barato. Claro, digo, comparado con lo de ahora, ¿sabes? Para, pues a lo mejor para el presupuesto que teníamos nosotros con nuestros currillos ahí, pues no era para gastártelo todos los días, ¿no? Pero comparado con lo que puede costarte una producción a día de hoy, pues era más barato, sí. Claro. Y además Carlos se dejó la vida ahí, le puso un montón de cariño, y a partir de ahí, con Carlos empezó una... Fue el principio, ¿no? De una... De una bonita amistad, en la cual trabajamos en siguientes discos con él. Qué mal. Bueno, SP funcionó bien, la banda tiró para adelante, y nos encontramos ya con el primer disco de 9,95. Y bueno, Dani ha elegido dos canciones, realmente nos vamos a quedar con una, por esto del tiempo y de la radio. Podríamos extendernos durante tres o cuatro horas hablando de la carrera de Dani, pero has elegido SF, Mente Gris. Sí. Sí, bueno, no sé, o sea, recuerdo momentos de cuando estábamos preparando esa canción en el local, porque al principio esta canción la llamábamos Tibu. Tibu. Sí, si alguien de los que tocaba, con los que tocaba, a lo mejor se acuerda. ¿De tiburón? Sí, de tiburón, porque era como hace como tanan, tanan, parecía como que venía el tiburón, ¿no? Y pues son los típicos nombres chorras que pones al principio. Sí, que se quedan ahí en la banda. Claro, eso es, que está Tibu, La Nueva y La Nueva 2, pues ese tipo de nombres. La Heavy. La Heavy. Sí, 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 total. Total, la cañera, la tranqui, así es. Y entonces, no sé, también es una canción que con el tiempo, lo que te comentaba antes, que hay gente o ha habido gente que ha descubierto 9.95 más tarde y mucha gente me ha hablado de este tema, de oye, pues esta canción, esta letra, está guay, tal, no sé qué. Y con este disco, Dani, perdona, ¿ya la cosa iba en serio? O sea, era decir, venga, vamos a apostar por ello duro. O sea, con el, un EP es una carta de presentación, pero un disco es como, no, yo me quiero dedicar a esto. Claro, sí, sí, a ver, la intención era esa. Lo que pasa que, claro, pues teníamos que seguir currando con nuestros trabajos. El que estaba estudiando como Javi, pues tenía que seguir estudiando. Pero sí, la intención no era ir al local, pues de vez en cuando a pasarlo bien, desde luego en cuanto, yo creo que ese salto ya fue cuando, cuando yo dejé a mis colegas de Móstoles, que no digo que fuera a mater lo que hiciera con ellos, ¿vale? Porque también la cosa, intentábamos tomarlo en serio. Pero cuando, cuando cambié a tocar con 995, digamos que ahí sí que hubo una conversación en plan de, vamos a tomárnoslo en serio, pues lo que sé, pues venir a ensayar cuando haya que ensayar, intentar ensayar el máximo posible, intentar trabajar las canciones, todo lo que podamos, ¿sabes? No un poco de llegar allí y tocar o grabar lo que salga, ¿no? O sea, darle, dedicarle tiempo. Y bueno, pues sí, yo creo que ese Femente Gris es como, en su momento yo creo que fue una buena carta de presentación que definía bastante un poco por dónde iba el disco. Cambiaba un poco el rollo. Hubo gente, de hecho hay gente que le gusta el EP y no le mata mucho el disco porque los tiempos, las velocidades de las canciones son distintas, no es todo tan rápido. Digamos que nos nutrimos un poco de otro tipo de cosas, a lo mejor lo que antes se llamaba más emo, más post-hardcore que, pues yo qué sé, Joe Breaker, Joe Box, un poco... Un pelín más maduro, entre comillas, ¿no? Bueno, sí, podría decirse así. Sí, como... Entre comillas. Un poco, no tan rápido, no tan para que la gente se destroce ahí en el concierto, sino un poco como más profundo, no sé, no sabría un poco cómo definirlo. Pero sí que ahí echamos un poco el freno, aunque también hay alguna canción cañera, pero digamos que tiramos un poco por otro sitio. Vale, pues venga, vamos a escuchar el tema. Vuelvo a preguntar ¿Hacia dónde voy? ¿Quién tira de mí? Y me deja vacía. Vuelvo a preguntar ¿Por qué sigo así? Voy a estar aquí Toda esta mentira Respiro indiferencia Y no sabe mal Que apestar Lo suficientemente gris Respiro indiferencia Y no sabe mal Que apestar Lo suficientemente gris Vuelvo a preguntar ¿Hacia dónde voy? ¿Quién tira de mí? ¿Quién tira de mí? Y me deja vacía Y no le voy a preguntar ¿Por qué sigo así? ¿Quién tira de mí? Toda esta mentira Respiro indiferencia Y no sabe mal Que apestar Lo suficientemente gris Solo sigo las pisadas Solo sigo las pisadas Doy vueltas En su misma dirección Una y otra vez Respiro indiferencia Y no sabe mal Necesito estar Lo suficientemente gris Respiro indiferencia Y no sabe mal Necesito estar Lo suficientemente gris No sabe mal No sabe mal Bueno, estamos hoy Bienvenido a los 90, haciendo un repaso a la carrera de Daniel Arias, que ha sido muy amable y está aquí en el estudio repasando sus primeros años. Haciendo memoria, que no es fácil. Que la materia gris, nunca mejor dicho, está bien, Dani. Me ves ahí como... Se mantiene. Ah, pesada que afirmabas. No, bueno, a ver. Afirmo, afirmo. Hago lo que puedo. Sí que es verdad que hay muchas cosas que no las tengo agendadas ni apuntadas. Y confío bastante en mi memoria. A veces también me la juega. Sí, me la juega. A veces también en el curro se me va algo o en un concierto se me va una letra. Vamos, me hago mayor, como todo el mundo. Al final es lo que pasa. Pero bueno, intentamos que a partir de ahora Dani venga de vez en cuando y nos vaya actualizando su carrera musical. Lo que sí es verdad es que me podía haber hecho como un esquemita o algo así como... En esta época tengo que hablar de esto y esto, pero vengo, o sea, absolutamente... La tengo delante, que suene. Le he puesto el papel de las canciones y ya está. Tengo el papel de las canciones que vamos a poner, ya está. Es un valiente, Dani. Bueno, pues estamos en el disco de Noe, Dani. Sí, este disco, bueno, he de decir que del primer EP al disco, al primer disco, Banda Sonora 1999-2000, hay un cambio en la formación. Entró Chemi, que era un colega también de Alcorcón, con el que, vamos, un colega con el que habíamos... De hecho, él tocaba también en Logic Control, en el grupo de Alcorcón. Javier Martín, el bajista, nos dejó por estudiar. Y Israel Pachón también nos dejó, se marchó de la banda porque tenía otras cosas. Y entró Emilio Ceberio a tocar el bajo y Marcos Totes a tocar la guitarra. Entonces éramos cinco, de los cuales había habido algunos cambios. Y nada, estuvimos, para preparar este disco, estuvimos, pues, ya no recuerdo muy bien las fechas, pero estuvimos bastante tiempo ensayando para hacer los temas y tal. Y cuando llegamos al estudio, que también se grabó en Rimshot con Carlos Lillo, lo produjo Raúl Santos. Digamos que en el estudio se generaron algunas tensiones y hubo un poco de mal rollo. Y, bueno, después de grabar el disco, se decidió parar con el grupo. Fue un poco... fue duro, la verdad, no te voy a engañar. Y tampoco voy a entrar mucho en detalles, pero sí que fue un momento... Nunca es fácil. Sí, fue bastante difícil, yo creo que para todos. Y, bueno, pues ahí se paró, o se hizo un stand-by... ¿Hablado, consensuado o fue en plan... Bueno, hubo algunas partes consensuadas y otras fueron un poco de portazo. No te voy a engañar. Pero, bueno, digamos que todos salimos de aquella situación como pudimos. Desde luego hubo gente que lo hizo mejor, gente que lo hizo peor. Yo pude que lo hiciera mejor o pude que lo hiciera peor. Sabes que en este tipo de cosas... Según a quien preguntes, ¿no? Claro. Y ya ha pasado el tiempo también, pues yo asumo ciertas responsabilidades que tuve. Y también, pues tengo mi visión de un poco de en qué situación me vi yo frente a determinadas cosas. Debió ser algo fuerte cuando no se puede recuperar un proyecto así, ¿no? Claro. Debió ser algo importante, quiero decir. Sí, sí, sí. Cuando seguramente que os han llamado, os han dicho, oye, volver a actuar y tal. Es cierto. Y ni de coña, vamos. Sí, ahora mismo no es algo... No es viable, claro. No. O sea, que debió ser algo importante, quiero decir. Lo que ocurrió en el seno de la banda. Sí, vamos. Para decir hasta aquí y hasta aquí. Los problemas que surgieron no distan mucho de los problemas, a lo mejor, que pueda tener otra banda. O sea, quiero decir que es algo que otros grupos, de hecho, cuando a mí me sucedió esto, o a nosotros nos sucedió esto, yo pensé que era como algo que no solía pasar, ¿no? Al resto de la gente, pero pues con los años te vas dando cuenta de que a otras muchas personas también les pasa, que es muy difícil mantener la amistad, el nivel de trabajo, el nivel de compromiso, lo que se espera de uno, lo que se espera de otro. Bueno, es un clásico, ¿no? Hiper difícil, sí. Y entonces, pues bueno, sí, sí que fue bastante... este fue el segundo momento más difícil de mi carrera. El primero fue dejar a mis colegas de Móstoles y este fue bastante complicado, sí. Y bueno, en ese stand-by se crea algo, ¿no? Sí, de repente aquí es como que, como también habíamos estado ensayando bastante duro para grabar el disco y todo, pues grabamos el disco y de repente es como cada uno por su lado. Y bueno, pues... O sea, ni siquiera hubo gira de presentación, no hubo nada. Ni nada, el disco, o sea, el grupo estaba disuelto antes de que saliera el disco. Ni un concierto, nada, cero. Vaya. Bueno, espérate. Espérate, ahora me haces dudar. Bueno. Deja, deja. Si ahora, según hablamos, seguramente... No, 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 claro, sí. Vale, es que hicimos conciertos antes de grabar el disco. Con las canciones... Con canciones nuevas, eso es, que me quedaba hiperchao. Sí, sí, hicimos... Luego al estudio y a partir de ahí ya fuera. Eso es, eso es. Estuvimos en Coruña, estuimos en Aguardia, en Pontevedra. Hicimos, tocamos en Alcorcón varias veces. Tocamos en Siroco. La primera vez que tocamos en Madrid fue en la Sala Siroco. Qué guay. Gracias a Alfonso por confiar en nosotros. Tocamos con una banda que se llama Staggle Pony Boy, que estaba el Manolo por allí, o sea, como un icono del punk rock madrileño. Y luego, efectivamente, luego grabamos el disco y fue cuando la banda se disolvió. Y en ese momento, pues bueno, pues hubo un poco de... El tiempo, pues nos distanciamos y estuvimos sin llamarnos, sin tal, durante un tiempo, ¿no? También era necesario, era lógico. Y tú ahí no perdiste el tiempo, ¿no? O sea, dijiste, venga, vamos a hacer algo. Bueno, yo hice algo, bueno, algo un poco freak. Bueno, tampoco friki, pero, o sea, no sé, yo cantaba en una banda de hardcore, pero siempre había tenido como mucha inquietud por aprender a tocar el piano, ¿vale? Y entonces, pues, a otro colega del Corcón le compré un teclado y intenté, pues, aprender un poco con Johnny, con otro colega que me enseñó un poco de armonía y tal. Y ahí estaba yo peleándome con las teclas. O sea, ni... vamos, que soy un paquete de la hostia. ¡Qué mundo tan difícil ese teclado! De hecho, Javi, pasajero, que me da clases de piano, puede corroborarlo que, vamos, que no es... Yo lo intento, de verdad, me hace mucha ilusión, pero no se me daba bien. Entonces, en ese tiempo, yo, pues, estaba en casa, tocando y tal, intentando aprender un poco, y Borja me llamó porque él vivía con Raúl Santos, el chico que había producido el disco, y también vivía con Paul González, otro colega, y estaban haciendo como un proyecto de electrónica, y lo estaban haciendo en casa, ni local de ensayo ni nada. Ahí un poco, pues, con instrumentos y con un ordenador. Claro. Y entonces me llamó Borja y me dijo, oye, tío, ¿te apetece, ya que estás ahí con las teclas y tal, venirte y tocar algo del teclado? Y digo, bueno, vamos a ver. Hostias. Pues no tengo ni puta idea, ¿sabes? O sea, no tengo ni idea, tío. Que sí, que sí, vente y tal. Bueno, pues, me fui para allá, me llevé ahí mi teclado y, bueno, pues... A jugar. A jugar, efectivamente. Y entonces, pues, bueno, pues, digamos que también fuimos un poco retomando cierto contacto él y yo. Vamos, tampoco es que lo hubiéramos perdido mucho, mucho, pero sí que nos distanciamos un poco después de la disolución del grupo. Y entonces, pues, pues, de vez en cuando, pues, me iba a su casa y ya era como miembro de ese grupo, ¿vale? De ese grupo de electrónica. Y me apetecía mucho, ¿no? Porque, de alguna manera, cuando has invertido tanto tiempo en una banda y se rompe de manera un poco abrupta, pues tienes un poco la resaca de no quiero saber nada más de la música, pero, por otro lado, dices, joder, es que me apetece tocar y, bueno, pues, aunque sea, si no puedo cantar o no puedo postar, pues, yo qué sé, pues hago un par de acordes con el teclado y ya, pues, claro, con esto me vale, ¿no? Sí. Y me fui para allá y estuvimos, no sé exactamente, ahora mismo es un poco difícil. Creo que esto fue como el 2000... A ver, 2000 se acabó, 2001 grabamos... Sería como el 2002. Yo creo que todo ese año fue cuando estuvimos con Transatlantic. Grabamos algunos temas y uno de ellos es el que vamos a poner ahora. Venga, vamos a escuchar ese All Around Me. Sí. Venga. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 algo que nosotros no habíamos vivido nunca porque nosotros habíamos hecho algunos conciertos muy poquitos, pequeñitos y a nosotros no nos conocía nadie entonces de repente durante el tiempo que trasatlante y que estuvimos tocando y haciendo algunas cosas así más electrónicas, pues digamos que el boca a boca se fue corriendo y cuando salimos al escenario, esto fue en el 2003 creo que fue enero del 2003 pues claro, fue una sorpresa para nosotros y ahí decidimos después de ese concierto, decidimos que íbamos a darle una vuelta y volver a intentar y estuvimos pues haciendo canciones, ensayando y tal, haciendo temas nuevos, para digamos continuar un poco con el empuje que se había perdido cuando grabamos el disco y se disolvió la banda estuvimos creo que esto sería, estuvimos un año más, justo además me acuerdo porque el día que tocamos en el siroco era el cumpleaños de Jesús el bajista y creo, si no recuerdo mal era el 16 de enero del 2003 y 995 se vuelve a disolver a principios del 2004 vale, digamos que hay ciertos ciertos problemas y ciertas cosas que no se han quedado del todo curado, limadas cicatrices exacto y bueno, pues llega un momento en el que es como, bueno, pues chicos hasta aquí te digo un poco lo mismo que antes no voy a entrar en detalles pero bueno pues igual que la otra vez hubo mal rollo cosas que no molaron a todos nos dolió porque además era como, bueno segundo intento vamos a echarle ganas vamos a y bueno parecía que no que no era que no iba a ser tú te lo lías Dani eso o no o sea hay un momento que dices esto va a salir mal otra vez joder bueno a ver digamos que cuando cuando ves que hay ciertas dinámicas que que han hecho que haya problemas anteriormente y ves que esas dinámicas en las que me incluyo no digo que que sea culpa de los demás vale en las que me incluyo empiezan a florar de nuevo pues sí que hay un momento en el que dices bueno esto podría irse de nuevo a la mierda pero bueno pues intentas hacer poner de tu parte lo mejor que puedes para que no suceda pero bueno al final pues sucedió y y en este momento fue un poco fue un poco difícil también por lo mismo ¿sabes? porque tienes que elegir entre varios ¿sabes? amigos que ninguno es mejor que otro para ti pero a los dos o los tres los quieres mucho pero de repente hay unos motivos por un lado unos motivos por otro este fue otro de los momentos difíciles de bueno mi carrera espero que todavía no se haya acabado y entonces pues bueno nos disolvimos y montamos zo ¿vale? estas canciones se quedaron las canciones que compusimos las grabamos en casa y se quedaron ahí en stand-by y montamos zo Borja Ira y yo había una guitarra había una batería y un cantante entonces ahí había faltaba un instrumento que se llamaba el bajo que fue como bueno pues si queremos hacerlo en modo trío me cayó directamente desde el cielo y ahí me veo pues intentando tocar y cantar recuperando un poco mi mano derecha de cuando tocaba la guitarra por aquellos entonces pero pero no había tocado el bajo nunca en mi vida y nada fue súper productivo todo bueno te voy a poner un tema de los últimos que hicimos con lo de 95 ¿vale? que se llama Vuestro Cielo vamos Siento el peso que me hacéis llevar sufro al ver como infectáis un dice el mundo en nuestro nombre ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? mientras se marchita nuestra voz aprendemos solo a ser espectadores de vuestros actos ¿qué es lo que hace? queda tanto por salvar nuestro cielo está derrumbándose este tiempo al fin terminando para esperar que se marcha de morir de morir y el miedo que me hizo callar no podéis hacerme creer que soy culpable de tanto daño ¿qué es lo que hace? queda tanto por salvar nuestro cielo está derrumbándose este tiempo al fin terminando yo a la espera me morir no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!